Música Estamos aquí presentes en la esquina 2014 Para lo cual quiero darle un agradecimiento A nuestro gerente general por hacer el esfuerzo De estar en este día tan especial Y sé, tengo la certeza De que esto va a ser todo un éxito Y más, más, más LMRet ¡Ram! 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 ¡Ram!